bueno pues amigos de yukasbo racing estamos aquí con nuestros amigos del club de mustang mustang mérida club y bueno pues ellos nos van a comentar un poco acerca de sus actividades y acerca de su participación en este evento que comenzamos con el señor martín coral martín con el presidente por el momento en un accidente el presidente ahorita es paco pero yo soy el vicepresidente francisco lópez servidor y este periodo estamos cubriendo martín como presidentes por la gente que tuvimos en el último evento que fue en ciudad del carmen y de regreso tuvimos un percance por ahí en la caravana pero está bien dolorido perfecto aquí estamos perfecto muy bien bueno pues a platícanos un poquito acerca de lo que es los inicios del club y lo que es hasta ahorita la participación en a nivel local y pues los planes próximos que tengan en 2015 se funda en la ciudad de progreso lo funda el señor aaron herrera gerardo posteriormente al no encontrar el suficiente número de mustangs en progreso lo traslada a mérida aquí en el 2018 ya asumo la presidencia nos comenzamos a reunir en la macro plaza este y todos los viernes a las ver a las diez de la noche pues llegó la pandemia suspendimos actividades luego empezó a ser las ocho de la noche y este hoy día nos estamos reuniendo a las ocho de ocho y media de la noche pero eso lo dijo a paco ya perfecto perfecto a ver me paso de este ladito nada más vamos para no dejar acá afuera don martín aquí estamos y pues ahora estamos con el señor francisco lópez francisco lópez coméntenos usted la segunda parte de la historia este después de terminar la pandemia pues ya nos seguimos reuniendo en la macro plaza y hasta ahorita seguimos con ese ese juego inclusive a veces el último viernes del mes buscamos otro lugar donde reunirnos para darle un poquito de variedad de convivencia inclusive ir a cenar y cosas así nos reunimos platicamos de los eventos que están pendientes y este y damos una vuelta si es necesario y es depende lo que queramos hacer vean el momento se platica con los muchachos pero todos los viernes esperamos ahí en la macro plaza frente al auto son auto son este de ocho y media nueve de la noche es la hora que empiezan a llegar entre ocho y media nueve más se pegamos a las nueve empiezan a llegar compañeros a las nueve entonces es lo que lo que estamos haciendo ahorita pero hemos estado atendiendo varios eventos fuimos a campeche fuimos a ciudad del carmen también y samal y samal el último fue el progreso el progreso de autos clásicos clásicos también y ahorita estamos en este perfecto participamos en campeche en el día del mustang la concesionaria for campeche y también tenemos la fortuna de que nos han hecho lo dado la oportunidad al idei de participar los desfiles de fiestas patrias y 20 noviembre con excepción de los últimos años que se ha sucedido a causa de la pandemia pero si participamos los desfiles entre otras muchas actividades igual tenemos la fortuna de ver que con de contar con el apoyo de la revista mustang day de cuyo director el señor adolfo suastegui nos ha apoyado muchísimo con reportajes en infinidad de ocasiones perfecto pues ahí está toda la actividad del club y voy a pasarme de este ladito tantito ahora para platicar con el señor julio carrillo que tal integrante del grupo mustang media club y hago una invitación a todos aquellos que tengan o buscan y desean participar es una reunión familiar va familia van niños van esposas van todos entendemos a veces que haya compromisos pero la asistencia es importante y todo el que quiera y pueda y tenga un gusto en quiera asistir viernes de 8 a 9 en la macro plaza junto al auto son están todos invitados hay eventos hacemos participaciones hay donaciones que se hacen los encargados el presidente vicepresidente nos informa nosotros nos reunimos salen las caravanas hacemos un convivio a veces el mismo día de la reunión nos sentamos a platicar comemos pasamos tip y todos invitados perfecto perfecto muy bien y ahora paso con el doctor rodolfo martín para servirte rodolfo martín doctor que usted cambió el gustan por un bolsito o algo así como fue está en tratos no sé dónde está el señor del bolsito pero quiere cambiarme este carrito por un bolsito pero no vamos a hacer si estamos en el club de hace ya mucho rato hemos estado en varios clubes estamos con los muchachos aquí trabajando somos propiedades de esta carcachita roja que está a un lado y tratamos de apoyar lo más que se pueda el trabajo a veces nos lo impide pero estamos ahí al pie del cañón pues un carcachita pero no tan carcachita porque es una carcachita con muchos caballos de fuerza algunos caballos de fuerza algunos es mi coche de uso diario es mi coche de uso diario es muy impresionante eso de que tengas un coche guardado no soy de eso yo es mi coche de uso diario para todo el trabajo así es que bueno y es prácticamente compartir la misma pasión y en este caso como también ahora vemos a nuestros amigos del club de volkswagen que ellos comparten la pasión por la marca alemana pues aquí comparten la canción por el auto americano por el único vehículo que desde que surgió nunca ha dejado de estar en producción es el único y aparte activo también en el mundo de las competencias porque lo vemos también en carreras de 24 horas en carreras importantes y le mostan siempre está presente hay una porción de la serie nazca donde hay una sección exclusivamente de mustang también claro que sí pues ahí está ahora que estuvimos quería comentarles ahora que estuvimos en el carfe es en ciudad del carmen es carfe de 2022 no dejaron este vino mucha gente del norte vino gente de ciudad de méxico de hidalgo tabasco veracruz campeche y mérida nosotros como representantes y se está organizando para el día 16 de diciembre una caravana desde ciudad de méxico hasta chichen itza entonces ese es el próximo proyecto que viene fuerte porque viene bastante gente se vienen juntando pasan a puebla de ahí se juntan otros pasan a veracruz otros pasan a villa villa hermosa también van a pasar por tlaxcala y este pasa nacional carmen campeche mérida y de aquí a chichen itza bueno y si la gente que está interesada aparte de verlos en el macro plaza en que otro porque otro medio los puede contactar la página de facebook gusta media club así gusta media club aquí tenemos el logo y adelante manden invitación y ahí se ponen donde donde se hacen los eventos y cuando se hacen las reuniones bueno pues muchísimas gracias a nuestros amigos de mustang y esperemos verlos pronto en los siguientes eventos